Bien, estamos de vuelta compartiendo con ustedes las imágenes de acá de la Bahía de Manzanillo. Lo que no podemos compartir con ustedes lo sufrimos y es el calor intenso que se vive en esta parte de la República Dominicana. Un intenso calor, temperaturas altas, muy propia de Montecristi, pero más agravada para estos tiempos, para estos días. Pues repetimos que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes lo que se va a desarrollar durante buena parte del día. Por esta parte de la República Dominicana, el noroeste, el presidente estará por Dajabón inaugurando la fortaleza del ejército de la República Dominicana. Un acto programado para el mediodía. Posteriormente el presidente estará participando de la inauguración del muelle auxiliar de la Bahía de Manzanillo. Y participará después del primer palazo para la construcción de un nuevo proyecto de energía en esta bahía. Y después la semanal desde aquí mismo. Perfectamente. A 3.30 de la tarde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa del presidente de la República, Luis Rodolfo Binader Corona, la semanal desde aquí, desde Manzanillo. Y en razón de la distancia suponemos se ha programado para hacerla más temprano. La rueda de prensa semanal es a las 4.30 cuando se hace desde la sede del gobierno que es el Palacio Nacional. Así es que... Aparentemente, don Dani, me estrenaré en la semanal. Aparentemente no. Todo indica que sí. Pero nunca sabe. ¿Cómo que no? No, porque no sabe. Ahora, ¿qué es el tema que ustedes prevén en la semanal? Porque hay energía. No, pero está abierto. Uno puede preguntar lo que quiere. Yo se lo voy a preguntar. Pero el tema que va a traer más energía, seguro. Mire, el tema que va a poner el presidente, como siempre se acostumbra, hay un tema que pone el gobierno. Bueno, y los periodistas preguntan o preguntamos sobre lo que nosotros querramos, ¿verdad? Yo participé en una ocasión y participé a propósito de un tema que tiene mucho que ver con nosotros, que tiene mucho que ver con el ejercicio de la comunicación. Era el día en que se ponía en conocimiento del público que se había concluido un esfuerzo que había hecho un grupo de ciudadanos vinculados a la comunicación y al derecho para la modificación de la ley de expresión y difusión del pensamiento, un proyecto que habrá de presentarse al Congreso próximamente. Entonces, me pareció que el tema era muy propio para este ejercicio que hacemos nosotros y participé de esa jornada, de esa semanal. Me va a tocar por segunda vez en razón de que estoy aquí y bueno, en razón de que también hemos sido invitados por la presidencia de la República a la dirección de prensa para participar en la conferencia de prensa. Yo pienso que en adición al tema central que debe ser, supongo, energía, hay muchas otras cosas que hablar con el presidente de la República. El tema de cuándo se va a materializar la presentación de las reformas, cuándo se va a conocer el proyecto de reforma fiscal, por ejemplo, que el gobierno propone, en qué consiste realmente el tema de la intención de modificar la Constitución de la República, quién está trabajando en eso. Nadie sabe quién está trabajando en eso. Encargaron al director jurídico, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero no hay noticia de que se haya movido una paja con respecto a ese tema del proyecto de reforma a la Constitución de la República. Pudiéramos conocer del presidente también algo que está muy activo en redes sociales sobre los cambios que el presidente va a introducir en su gobierno a partir del próximo 16 de agosto. Otra cuestión importante que también está muy sonado es sobre el activismo temprano que ya se le atribuye a algunas figuras presidenciables dentro del PRM que están en el gobierno. He visto muchos comentarios relativos a eso y parece que el presidente no está cómodo por informaciones que ya está recibiendo sobre cosas que se están apurando desde antes de asumir su segundo mandato como presidente. Bueno, sí, hay temas. Por cierto, mira, aquí pasó un tema con el medio ambiente. Y es bueno venir a los pueblos porque aquí hay que uno se entera qué es lo que pasa. Yo hoy me van a dar una información sobre el alcalde que hizo la denuncia porque yo no tengo que averiguar porque no tengo la información completa si el alcalde o allegados a él tiene inversión inmobiliaria en la zona. Eso por un lado. Y fue interesante porque conocí la persona que está ahí que tiene una credibilidad impresionante en la comunidad, el encargado de medio ambiente, que no era el que estaba siempre. En conclusión, aquí hay una historia que los municipios de aquí no es la que nos llegó allá por un video. Por eso es que a veces uno aquí volvía a aprender que uno tiene que venir a los sitios y oír y escuchar. El cuento no es como se contó. Y miren que interés no tengo ninguno, pero siempre debe prevalecer la verdad. Hay veces que se hacen videos porque tú tienes interés. Ocurre esto y es lo que voy a indagar en el día de hoy para mañana tener un juicio completo. Me queda la mañana para investigar el tema. A donde había unos escambrones y unas guasábaras en Asua, perdón, en el otro lado del sur. Pero interesante averiguar bien eso. Mire, Luisín se refiere, nosotros por lo menos en la parte de la Super 7, pasamos el video, comentamos bastante, hablamos con el alcalde que nos llamó por teléfono para quejarse del ministro de Medio Ambiente, de que el ministro de Medio Ambiente no había paralizado ese desmonte que se estaba haciendo. Ahora resulta que nos enteramos aquí de que parece que hay un asunto de competencia, pero la parte noticiosa de esto es que el gobierno ya ha dado o ha instruido para que se dé la permisología para desarrollar el proyecto que inicialmente se iba a desarrollar en el espacio físico que fue talado. Parece que se han cumplido con las formalidades, es lo que nos han informado acá, y ya Medio Ambiente estaría, si no lo ha emitido ya, estaría emitiendo próximamente la permisología para desarrollar un proyecto, porque de lo que se trata es, según la información que nos dan, de desarrollar un proyecto turístico para seguir con el plan de inversión y de atracción de inversionistas en esta parte de Montecristi. Creo que, dice, pueblo chico, infierno grande, esa es la expresión, ¿verdad? Un poco de todo eso ha habido aquí, así es que ya ustedes saben. Pues mire, tenemos ahora con nosotros a Herodes Díaz, Herodes Díaz, que es de la provincia, que es de la zona, es el director del Consejo Fronterizo. Buenos días, bienvenido al programa. Consejo de Desarrollo Fronterizo. Consejo de Desarrollo Fronterizo, que antes tuvo a un ciudadano que fue de aquí también, que falleció lamentablemente. Adelante, Herodes. No, muy buenos días, gracias y bienvenido a nuestra provincia de Montecristi, a nuestro municipio de Pepillo, Sarcedo, y aquí estamos a la orden para brindar informaciones también que sean de interés de todo el pueblo en general. ¿Usted es de Pepillo, Sarcedo? Sí, soy también aquí de Carbonera, de la misma comunidad. ¿Carbonera? ¿Cuál es la gente que dice? ¿Pepillense? Pepillense, pero... ¿O Pepillero? Tenemos la particularidad que nos identificamos mucho por el territorio, la individualidad territorial. Carbonera, Carbonerenses. Copé, Copellanos. Manzanillo, Manzanillero. Más que el municipio, usamos mucho el gerundio. Ok, de la comarca. De la comarca. Porque no deje que le digan que usted anda Pepillito, por ser el Pepillo, Sarcedo, ¿verdad? Mire, Herodis, cuéntenos, el Consejo de Desarrollo Fronterizo, ¿qué está haciendo? Y esto se lo pregunto en sentido general. ¿Cuáles son las cosas que se están produciendo para el beneficio de la frontera de la República Dominicana? No, mira, nosotros, llegado al Consejo, el Presidente de la República, se culmina la Ley 2801, que en principio era lo que estuvo dentro de la frontera por 20 años, y el Presidente de la República, Luis Abinader, promulga la Ley 1221. Ya con ella con algunos cambios, unas mejoras, y desde el Consejo lo que hemos ido dándole implementación a la ley, creando las condiciones, las facilidades para que el sector empresarial, que viene a hacer sus inversiones en toda la línea fronteriza, esas siete provincias que abarca la ley, tanto norte como sur, pues puedan venir a generar sus inversiones en seguridad, tranquilidad, y realmente recibiendo los incentivos fiscales que le otorga esta ley. Hemos hecho un Consejo dinámico, donde nosotros ya en solamente un año, dos años, que tenemos aplicando esta nueva ley, ya nosotros hemos clasificado en el marco de ella, pues unas 54 empresas, 15 de ellas nuevas empresas, y tenemos actualmente en el Consejo alrededor también de 15 nuevas empresas también que vienen a instalarse en una de estas provincias de la frontera. O sea, desde ahí estamos haciendo un acompañamiento muy cercano al sector empresarial, creando las condiciones también desde el Estado, las infraestructuras, salvaguardando, hay más de 200 proyectos en toda inversión pública, en toda la línea fronteriza, que está permitiendo convertir esta zona de la frontera muy atractiva del Estado. Generándose alrededor de toda la línea fronteriza. ¿De qué se tratan esos proyectos? No, proyectos de infraestructura, proyectos hidráulicos, proyectos de diferentes naturalezas que van a impactar y están impactando todas estas provincias de acueductos, de agua potable. O sea, hay una diversidad de proyectos, de inversiones públicas, que están generando, que están promoviendo y creando condiciones más favorables para la inversión. Y eso evidentemente se está anotando. Bueno, nosotros vamos a todas las provincias, vemos el tema Pedernales, vemos el tema Montecristi, por decir, dos provincias de estas, la forma en que se ha impactado y el nivel de inversión que están recibiendo. Herodis, viene reforma fiscal. Y como siempre, el tema de las exenciones y las leyes de incentivos surgen. Desde hace muchos años, sectores empresariales han estado con la vista puesta sobre la ley de incentivos de desarrollo fronterizo, porque entienden que incluso se ha desvirtuado en algunos aspectos. Y sin duda será montado, o sea, este tema será discutido en esta oportunidad. ¿Cuál es el enfoque, el abordaje que ustedes como sector, particularmente tu oficina y los empresarios de la zona tienen para presentar sus argumentos en este caso? Mira, la frontera, no obstante las inversiones que estamos definiendo, que se están realizando por el Estado, la frontera sigue siendo una frontera pobre, una frontera que todavía necesita del incentivo, todavía necesita del empuje para desarrollarse, para lograr, sobre todo, estabilizar esa inversión. Por tanto, es necesario que los incentivos que se le otorgan al sector empresarial se mantengan. Y entender también que aunque fueron, por ejemplo, se dieron por 20 años, esta nueva ley, dos años, es ahora donde verdaderamente el sector empresarial que viene a la frontera está recibiendo los beneficios de estos incentivos. Pero hay aspectos que yo supongo que a ustedes también deberían preocuparles y es de que una empresa reciba el beneficio de estar aquí, pero emplee el 80% de su personal en otras zonas. Por ejemplo, el caso de una empresa famosa, embotelladora de bebidas azucaradas, que como usted sabe, es un punto de discusión. O sea, tengo el beneficio aquí, pero solamente tengo empleado el 20% de mi personal en la zona. Mira, esta nueva ley, la 1221, establece que el 75% máximo, mínimo, debe estar empleado, debe ser fronterizo. Ahora, nosotros, desde el Consejo, estamos muy conscientes de la realidad que tenemos todavía el día de hoy en la frontera, en términos de la mano de obra técnico-profesional sobre todo. Y es de ahí donde nosotros tampoco podemos crear cuello, ya para que la inversión no se materialice. Tenemos que ir creciendo como frontera, tenemos que ir creciendo como mano de obra calificada y estamos nosotros incluso como entidad también enfocado en contribuir, en desarrollar. Hemos logrado, por ejemplo, desde el Consejo, acuerdos con las universidades o el Infotep para crear condiciones de capacitación de formación técnico-profesional de empleados. Estamos creando una plataforma de empleo digital donde estamos haciendo notorio la demanda de la mano de obra del sector empresarial para que no solamente el fronterizo que vive en la frontera pueda acogerse a un empleo, sino el que sale a estudiar, el que sale a prepararse, que está en Santiago o en Santo Domingo, vea la oportunidad de invertir y regresa a su casa con un empleo digno. ¿Qué ha significado a partir del empleo este tipo de instalación de estas obras, estas plantas, lo que está haciéndose y lo que se proyecta hacer? Bueno, nosotros cuando llegamos a la institución, había, en el 2020, encontramos a través de la ley de desarrollo fronterizo unos 8 mil y algo de empleo. Hoy, al día de hoy, nosotros estamos hablando de alrededor de 17 mil empleos. O sea, acá hay un impacto significativo, sin decirte la correlación directa que genera esa mano de obra, ese empleo calificado o no, operativo que se está generando ahora mismo en toda la frontera, porque ahora tenemos pequeños negocios que también se están siendo impactados por ese empleo y esa inversión. Pero la verdad, la verdad, es que hay una verdadera transformación social y económica en esta región, específicamente este territorio de Montecristi, incluyéndose un beneficio. Eso se siente, eso se vive. ¿Tú me puedes dar algunos ejemplos de cómo hay esta verdadera transformación, que uno la ve, pero uno tiene que venir y verla? Bueno, yo lo veo de una manera más sencilla. Yo que soy de aquí, yo venía, por ejemplo, a mi provincia, sin decirte manzana, y venía a la provincia de Montecristi, y yo me preguntaba, ¿qué es eso? Una provincia que es desolada, no ve ambiente, no ve movimiento. Sin embargo, uno, en Montecristi, en San Fernando, hay momentos que uno encuentra tapones. Sí. O sea, hay tapones. Uno pasó hace un par de meses, un domingo. Sí. Tú encuentras, eso habla de la movilidad, el nivel de personas que vienen, que entran y salen, pero también cómo internamente también se está movilizando el ciudadano montecristeño, el de Dajabón y todas las zonas aledañas, por el impacto que está recibiendo esta provincia, y las demás provincias cercanas también. Porque Santiago Rodríguez Dajabón también está recibiendo esas inversiones. ¿Cómo se vinculan ustedes? ¿Cómo la dirección de desarrollo fronterizo se vincula con lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el nivel de participación de ustedes? Ya habíamos visto lo del muelle, lo de las plantas de energía, ¿ustedes cómo participan? Bueno, si hablas como comunidad... No, no, como dirección de desarrollo fronterizo. Ah, no, no, recuerda que nosotros primero, las empresas que están dentro del consejo, que entran por la ley de desarrollo fronterizo, primero se clasifican, obviamente, en derecho natural, puede generar su inversión sin el incentivo. Pero cuando tienen el interés de incentivo, tienen que presentar un proyecto de inversión a través del consejo, ahí ser clasificado y clasificado a través de un consejo de coordinación que tenemos, un pleno, se evalúa y se clasifica. Se entrega el certificado y ya ellos operan dentro del marco de la ley con los requisitos que establece para poder recibir esa clasificación. ¿Esta inversión de Energía 2000 está amparada? Sí, está amparada. A partir de ahí, nosotros otorgamos los incentivos, le damos seguimiento, fiscalizamos el proceso. Por ejemplo, aquí en Energía 2000, la semana pasada, por ejemplo, yo mismo estuve presente viendo las instalaciones. Venimos ya, en los próximos días, todo el equipo, a reunirnos con todo el equipo de Energía 2000 para ir viendo y viendo algunos temas técnicos del uso de los incentivos, temas sobre el plan de compromiso social que también es importante porque hemos logrado que esta ley también genere, aplique, obliga a las empresas a tener un plan de compromiso social que impacte a la comunidad y le damos seguimiento también muy de cerca. O sea, que nosotros en esta ocasión la institución está muy fortalecida, está muy de cerca, promueve otorgar los incentivos, pero al mismo tiempo promueve cuidar la ley, cuidar el ciudadano, aportar, impactar positivamente a los ciudadanos y desde ahí, pues nosotros hacemos grandes aportes desde el Consejo cercano a las empresas y cercano al ciudadano fronterizo. Pero el tema Haití, ¿cómo le impacta a ustedes la presencia de ciudadanos haitianos, cómo los programas que ustedes desarrollan si se perturban con eso, ¿cómo es? No, mira, el tema haitiano sigue siendo, cuando hablamos del tema haitiano, hablamos de la mano de obra que es donde obviamente impacta, siempre la queja de que le quita la mano de obra del dominicano, aunque eso, no podemos decir lo que se da tal cual, porque sabemos en qué aspecto fundamentalmente se usa la mano de obra haitiana, luego de eso hay una convivencia natural con el dominicano y con el propio empresario, nosotros en toda la frontera hemos dicho y lo decimos donde quiera porque el tema tiene una preocupación nacional e internacional, sin embargo, nosotros cuando hablamos con el empresario no sentimos esa preocupación, no sentimos que existe el problema de tener tan cerca, su inversión tan cerca de Haití, nosotros por ejemplo que estamos aquí, que vivimos aquí, nacimos aquí, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de experiencia negativa con haitianos, o sea, hemos podido convivir en la frontera con mucho, con muchas maneras porque realmente hay muchos haitianos en ellos, pero no creo que haya un problema más allá de lo natural. ¿Qué tiempo tiene usted en este cargo? No entramos el 28 de agosto del 2020. Usted tiene cuatro años. Cuatro años. El presidente de la república viene para acá hoy. Sí. ¿Algún tema usted con el presidente? Bueno, que sigamos trabajando para desarrollar las fronteras y nosotros hay que seguir apoyando en eso. ¿Usted está disponible para seguir? No, seguía apoyándolo donde el presidente entienda. ¿Y le gusta este cargo? Bueno, me he sentido cómodo, hemos podido traer un cargo de deseo, llevarlo, ¿no verdad? A realmente ser una institución hoy sólida, fuerte, y obviamente estamos impactando y contribuyendo con una zona empobrecida del país y no ha tocado jugar un rol, también de donde somos, pero nosotros somos soldados del presidente. ¿Algún proyecto, algunos proyectos importantes que no se han podido desarrollar y que usted quisiera que se impulse en los cuatro años que inician el 16 de agosto? Bueno, si hay intervención de la frontera, yo pienso que lo que no habíamos deseado tanto como lo que estamos logrando, pienso que vamos avanzando bastante, pienso que lo que hay que es continuar lo que se está haciendo, la visión seguirá desarrollándose en el camino, porque aquí debo reconocer, no es solamente este proyecto que tenemos aquí en la provincia ni aquí en Manzanillo, sino que nosotros hemos clasificado varios proyectos importantes que van también a impactar la zona, que ya están muchos ya iniciando su etapa de instalación y otros que están en el camino, pero pienso que en el tiempo sí, todos tenemos que unir esfuerzos en el tema de preparación, formación técnico-profesional, de la mano de obra, que es donde mayor preocupación le da al empresario y no da a nosotros, que los jóvenes empiecen a formarse, a prepararse para que estén preparados para recibir el impacto positivo de estas inversiones. Muy bien, Arodi, bueno compañeros, yo creo que estamos en una, y aquí en el ambiente que ustedes no lo pueden ver todo, un ambiente inusitado, obviamente, vi que llegaron bien tempranito cuatro o cinco convoy de militares y ahí me di cuenta que venía el presidente, la avanzada, como le llaman, un gran ambiente que se ha montado aquí los empresarios, miren. He visto un convoy de damas, de blanco también. Hermosa, por cierto. Oye, usted no está retirado. La belleza nunca se pierde, la belleza nunca se pierde, miren. La poca cosa no se ponga la Biblia de eso. Yo debo decirle que sin ley no hay manera de hacer estas inversiones y todo esto es mucho más costoso, pues todo lleva de todo y aquí hay que reconocer al grupo de empresarios que es una, empresarios que han estado en este negocio pero que se han unido para llevar a cabo esto y aquí hay que decir de don Arturo Santana, de su hijo Jaime Santana, el grupo Tropigas, el grupo Martí con don Carlos, Carlos José Martí, Silvia Vela, Pedro Ache, que son otros inversionistas, la firma Estrella Tupete, en el caso de Guillermo Estrella, que se ha dedicado en cuerpo y alma, yo pienso que el santiaguero Guillermo Estrella ha dejado esta, tiene esto como residencia, anoche tuvimos una interesante conversación con Jaime Santana y me dio tanta satisfacción de ver un empresario joven dominicano con un dominio impresionante del tema de energía y con una visión y con unas sugerencias que van mucho más allá del tema de negocio, del tema familiar, del tema de los intereses y no el tema país. Y con un nivel de atención extraordinario, atento. Así es, entonces yo creo que... Buen parrillero, Jaime. Cuando yo subí a la habitación, miro para abajo a la piscina, ahí lo voy a ir organizando casi a las 11 de la noche y cosas, pero este hombre no se va a contar. Buen parrillero, buen parrillero. Pero no perder de vista que estamos en Montecristi, un lugar lejano que no es su territorio, pero que ha hecho que uno se sienta aquí sin faltarle nada, inclusive hasta los mosquitos estuvieron ausentes. Los espantamos. Sí. De manera que al grupo Martí, al grupo Santana, a los demás inversionistas, al grupo Tupete, a Estrella Tupete, yo creo que es reconocerle el sentido de inversión, de entrega y responsabilidad que están haciendo para este bien y futuro del país. Citabas algo, don Luis, que es lo que quisiera dar un poco de contexto porque de hecho le preguntaba particularmente si estas inversiones están cubiertas, se hicieron bajo la cobertura de la ley de incentivo al desarrollo fronterizo y en efecto, si no es una ley como esa, de ese perfil, una inversión como esta no se puede hacer porque no crea, digamos, la motivación de hacerla aquí, no se puede en cualquier otro lugar. Invertir aquí resulta un poquito más caro tal vez que con muchos otros lugares porque fíjense, hay que aceptar facilidades especiales que tú tal vez en otro lugar no las tienes que hacer. Entonces, es el tipo de reflexión que hay que tener presente siempre cuando se va al abordaje de las leyes de incentivo porque en nuestro país hay un fiscalismo que a la ley de incentivo le molesta y siempre cuando el turismo es fronterizo o es algo y hay que pensar siempre en este tipo de cosas porque posiblemente sin esas leyes hoy no estuviéramos aquí y no hubiese 1500 empleos que van a tener en un momento directo. Recuerdo que Lucien le preguntaba un caso específico Herodes y el presidente lo presentó en la Asamblea Nacional. Una señora que aquí nosotros hablamos de eso porque vivimos aquí como en enero y semanas después el presidente de la Asamblea Nacional paró una señora que Guillermo no había hablado de ella aquí que tenía un negocio que vendía creo que eran cinco platos del día a diario y estaba vendiendo 130 algo así como consecuencia de la dinámica que generan estas inversiones. Y hay otros casos muy particulares que podemos ver porque también el entorno tú ves como se ha ido enriqueciendo y la movilidad que está pero debo decirte sobre el tema de la reforma fiscal que incluso a mi oficina han venido proyectos similares a este y otro tipo de inversión que están ya instalados en otro lugar y han decidido han dicho que si se pueden clasificar en el proyecto vienen a la provincia de Montecristi esa es la realidad de los incentivos pero debo igual recalcar que dentro de la ley de incentivos esta es la que menor impacto ha tenido fiscal es que esto no le llega al 1% de impacto fiscal o sea está por debajo del 1% o sea no representa para el Estado realmente un gran sacrificio si en vaga la frontera si le representaría un gran sacrificio el no tener incentivo para desarrollarse bueno vamos a agradecer a Herodes Díaz director del consejo de desarrollo fronterizo de la república dominicana con él estamos cerrando pero a propósito de los casos que decía imagínese usted construir un muelle provisional de 60 millones de dólares para después de ahí invertir en la construcción de una planta que es lo que va a ser el negocio para que tengamos una idea de lo que ha significado esto y el riesgo y la fe que ha tenido este grupo empresarial que ya hemos citado para invertir en República Dominicana nos despedimos gracias a ustedes por sintonizarnos gracias a los que nos han seguido a través de Color Vision a través de la 107.7 Oscar Medina Luisín Mejía un servidor Dani Alcántara desde Montecristi nos vemos ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.